Estimados y estimadas estudiantes, un tema que resulta trascendental, estudiarlo y profundizarlo como parte de las temáticas y los contenidos dentro del primer bimestre constituye la firma electrónica. Abordaremos en esta parte tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista doctrinario con el fin de profundizar y explicar de alguna manera aquellas partes que puedan resultar un poco complicadas para nuestro estudio. Ante todo, doctrinariamente es necesario iniciar con la definición o la conceptualización de lo que entendemos generalmente por firma. En este sentido, una firma constituye de manera muy general un trazado gráfico que contiene habitualmente los nombres, apellidos, la rubrica de la persona que suscribe un documento para darle la autoría y obligarse con ellos. Esa es la consecuencia que a través de una firma, una persona puede llegar a producir ciertos efectos jurídicos, es decir, darle su propia autoría y obligarse a establecer relaciones jurídicas en virtud del establecimiento de un contrato, en un ejemplo muy general, a través realizado de modo físico. Dentro del ámbito de la informática, una firma podríamos mencionarla o definirla como un conjunto de datos en formato electrónico que identifican y relacionan al titular de la firma con el mensaje de datos. En temas anteriores habíamos manifestado que un mensaje de datos constituye todo un conjunto de información o un conjunto de números, por así decirlo, que de alguna manera identifican o prevén el establecimiento de una identificación a través de una serie o una relación numérica y que permite identificar la información para la persona que remite y en cuanto a la persona que recibe un mensaje de datos. En este sentido, se manifiesta o cabe mencionar que un mensaje de datos constituye evidentemente una firma digital o la firma digital viceversa constituye un mensaje de datos. En este sentido, habíamos mencionado que si un mensaje de datos tiene igual o la misma relevancia o el mismo valor jurídico que un documento escrito evidentemente, la firma digital tendrá a su vez igual validez jurídica o producirá los mismos efectos jurídicos que una firma manuscrita. Es decir, nos obligamos y correspondería a la autoría de la persona a través de la cual suscribe o realiza o se obliga a través de una firma electrónica. Dentro de la doctrina hay que distinguir evidentemente dos conceptualizaciones que se realizan a la firma realizada a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Si hablamos por una parte de la generalidad de las firmas, nos estamos refiriendo a la generalidad o al universo de las firmas, nos estamos refiriendo a la firma electrónica. Si nos referimos a cierta clase o a ciertas especies o formas de firmas, nos estamos refiriendo en este caso a la firma digital. Quedaría muy claro entonces que si hablamos de generalidad de firmas, hablamos de firma electrónica y si hablamos de la especie o las formas en las cuales se puede dar una firma, hablamos en este caso de una firma digital. Hablamos entonces de la firma electrónica, que es aquella que se refiere al universo de tecnologías, mediante la cual una persona puede firmar un mensaje de datos para firmar un contrato. Puede ser en este caso la digitalización de la firma manuscrita, el número de identificación personal o ciertas clases de biometrías que se pueden desarrollar. Y al hablar de la especie de la firma, hablamos de firma digital, que es aquella que refiere a cierto tipo de firma basada en el uso de la criptografía. Diferenciamos a la criptografía asimétrica y la criptografía simétrica. En este sentido, la criptografía no es más que una relación numérica que permite identificar a través de una clave pública o una clave privada, la identificación o la suscripción de una firma de la persona quien suscribe a través del uso de la firma digital. Uno de los ámbitos de regulación de la ley de comercio electrónico precisamente es la firma electrónica. La firma electrónica, perdón. Asociada a este tema, habíamos mencionado que se encuentra el concepto de mensajes de datos. Reiteremos nuevamente que un mensaje de datos constituye toda la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser entre otros el intercambio electrónico de datos, el correo electrónico, un telegrama, un telex o un telefax en general. Pero, ¿en qué medida o en qué forma se relaciona la firma digital con un mensaje de datos? El artículo 13 de la ley de comercio electrónico resulta claro en este caso y nos explica que la firma electrónica son todos los datos que en forma electrónica se consignan dentro de un mensaje de datos y que adjuntados o lógicamente asociados al mismo a través de una de las formas en las cuales establece la doctrina o la tecnología de la información, la comunicación que desarrollan estas clases de firmas, pueden llegar a asociar y que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos e indicar que el titular de la firma apruebe y reconoce la información contenida en el mismo. Uno de los efectos evidentemente de la firma digital o el establecimiento de esta clase o de esta forma de firmar un documento electrónicamente refiere a que la persona a quien suscribe no puede repudiar la información, se garantiza por un lado el establecimiento de una obligación jurídica y pues evidentemente garantizar a su vez también la integridad y el no repudio de la información que se encuentra contenida dentro del mensaje de datos y a su vez dentro de la firma digital. Con base en lo establecido en la ley de comercio electrónico dentro de la práctica jurídica conviene realizarnos ciertas preguntas que la misma legislación se encarga de respondernos en ciertos casos. ¿Cuáles son los efectos de la firma electrónica? Habíamos hablado que un mensaje de datos tiene el mismo valor que el que tiene un documento escrito. Si hablamos de que la firma electrónica constituye un mensaje de datos evidentemente la firma electrónica va a tener el mismo efecto o el mismo valor jurídico que una firma manuscrita. En relación con los datos consignados en documentos escritos y que puede ser admitida evidentemente como prueba dentro de un juicio. Con las reglas o las consideraciones que el código de procedimiento civil señala para el efecto. Es decir, las consideraciones o los principios que se establecen para que una prueba haga fe en juicio. Es decir, debe ser debidamente pedida, ordenada, practicada y debidamente incorporada dentro del proceso judicial. Otra pregunta que es necesario responder es de cuáles son los requisitos que se prevé para que la firma electrónica sea considerada como válida o pueda de alguna manera producir efectos jurídicos dentro de la práctica. Es decir, debe ser individual, debe ser personal, no puede pertenecer a dos o más personas. Puede pertenecer en este caso, digámoslo así, a una persona jurídica, pero siempre a través del manejo de esta firma de su representante legal o el apoderado o el representante legal de esta persona que evidentemente requiere del uso de la firma digital. Debe identificar ineludiblemente la autoría. Es decir, que la persona que firma, evidentemente, es la persona que se considera como autora del mensaje de datos y de la firma a través de la cual se obliga. Debe de poseer un método de creación y verificación confiable, garantizar la autenticidad, la integridad que como principios de la firma digital se prevé. Y a su vez, evidentemente, como requisito se prevé que también sea controlada por parte del signatario, por las consecuencias jurídicas que se prevé a través del uso de la firma digital. Hablamos de relaciones que pueden producir efectos jurídicos dentro del ámbito económico, como dentro del ámbito civil, como dentro del ámbito penal. También, es necesario preguntarnos cuáles son las obligaciones del titular de la firma electrónica. Esto es muy importante recalcar que quien está a cargo o quien resulta tener la individualidad o a través del uso de la firma digital es la persona que debe actuar con la debida diligencia. Es decir, a través de guardar el debido cuidado por las consecuencias jurídicas que ello prevé. Debe notificar el uso no autorizado por parte de terceros en el caso de que se haya producido alguna alteración o abuso por parte de una tercera persona que no se encuentra vinculada dentro de la firma digital. Y a su vez, la obligación evidentemente jurídica y trascendental es de que la persona que resulta titular de la firma digital debe responder por las obligaciones que se producen dentro del uso de la firma digital. Otra pregunta que es necesaria señalar es de cuál es el tiempo de duración o qué tiempo dura la firma electrónica. La firma electrónica tiene un tiempo de duración indefinida, salvo casos excepcionales que la misma ley prevé, en este caso que pueden ser revocadas o anuladas o suspendidas de conformidad con lo que establece el reglamento. Es decir, a través del incumplimiento de las obligaciones que la misma ley prevé para el uso y el cuidado de la firma digital o el uso ilegal que se pueda dar a la firma digital. Y finalmente, es necesario señalar de cuáles son las causas de extinción de la firma digital, de la firma, perdón, electrónica que nuestra ley prevé. En este caso, por voluntad del titular, por renuncia voluntaria, por fallecimiento o incapacidad del titular de la firma, por la disolución o liquidación de la persona jurídica o titular de la firma, como habíamos mencionado, y por causa judicialmente declarada. En este caso, cuando se da un uso ilegal, un uso al que no corresponde a la firma digital, a la firma electrónica. En este sentido, queda aclarada esta temática respecto a la firma electrónica, vista tanto desde el punto de vista de la doctrina, como desde el punto de vista legal, y que es necesario tener en cuenta para el debido uso, que contempla las relaciones que se pueden producir a través de las actividades que se realizan dentro de las tecnologías de la información y la comunicación a través de la aplicación de la firma electrónica.